La empresa de generación eléctrica Ejejaina solicitó al presidente de la República, Danilo Medina, que reestablezca los incentivos que contempla la ley 5707 sobre energías renovables y que además fueron eliminados en la reforma fiscal del 2012. Nuestra compañera Yanilis Calcaño nos dice además que el pedido lo hizo el presidente de la empresa durante la inauguración de un nuevo parque eólico en la provincia Barahona. No es la primera vez que representantes de este sector solicitan al gobierno el reestablecimiento de estos beneficios, pues aseguran que su eliminación ha significado una retranca para la promoción de la energía limpia. Mucho ayudaría en este propósito que se restablecieran los incentivos originales de la ley 5707 de incentivo a las fuentes de energías renovables. Esta medida desincentivó y en algunos casos puso freno a iniciativas de generación a partir de fuentes renovables. Y es que a juicio del presidente de Ejejaina, si realmente se quieren promover proyectos de esta gama, hace falta incentivar la inversión. Sugerimos, por tanto, que se pondere la ampliación de los beneficios de la ley de energías renovables y su extensión más allá del año 2020. A través de una inversión público-privada, Ejejaina inauguró el Parque Eólico Larimar, ubicado en la comunidad de Enriquillo, en Barahona. Se estima que junto al Parque Los Cocos, estos ahorren al país la importación de 700.000 barriles de petróleo. Estos molinos alcanzan una altura comparable con un edificio de 50 pisos. Las torres de estos aerogeneradores son 9 metros más largas del fuselaje del Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Para el caso de la República Dominicana, el análisis del FEDMAC prevé que al 2030 el 20% del consumo eléctrico nacional será provisto por fuentes renovables modernas. Estamos conscientes que debemos mejorar y preparar nuestras redes para poder absorber un alto grado de energías renovables intermitentes. Entre otras cosas, necesitamos líneas de mayor tensión. En total, el parque consta de unos 15 aerogeneradores con capacidad instalada de 49.5 megavatios y una inversión de 120 millones de dólares. Actualmente, el país cuenta ya con unos 60 aerogeneradores para una capacidad instalada de 135 megavatios. A futuro hay planes de extender este parque eólico en una segunda etapa. Desde Enriquillo, en Barahona, Yarilis Calcaño, NCDN.